Nuestra segunda canción para el Festival de Esca Argentino, Carbonero. Tren, 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 soy un tren. Buen día, vecina, me tomo la pastilla, corro por la vía, mi vida es un tren. Nero, carbonero, me dicen que choreo, no estoy pa' descarte, menos pa' descarte. La vida viene mala, tengo que parar, mi vida tiene un tren que se va a descarrilar. La vida viene mala, tengo que parar, mi vida tiene un tren que se va a descarrilar. Pasan estaciones, son como sensaciones, de metas que se alcanzan, de cargas por volcar. Gutiérrez a la vista, traigan el camión, Pedriel estuvo bravo, qué suerte que se hace. La vida viene mala, tengo que parar, mi vida tiene un tren que se va a descarrilar. La vida viene mala, tengo que parar, mi vida tiene un tren que se va a descarrilar. Tren del carbón, tren del peón, tren del carbón, tren del peón. Buen día, vecina, me tomo la pastilla, corro por la vía, mi vida es un tren. Nero, carbonero, me dicen que choreo, no estoy pa' descarte, menos pa' descarte. La vida viene mala, tengo que parar, mi vida tiene un tren que se va a descarrilar. La vida viene mala, tengo que parar, mi vida tiene un tren que se va a descarrilar. Tren del carbón, tren del peón, tren del carbón. Tren del peón. Tren, tren, tren Gracias.